¡Fuera! 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 Estamos muy agradecidos por estar aquí. Durante dos años hemos traspasado por las, hemos ido con nuestros hermanos, los abogados del mundo. Y hemos tenido nosotros esa vinculación que nos hacía falta. Salir de nuestro pueblo, salir de nuestro estado, salir de nuestro país. Tenemos que buscar otros confines.